¿Qué confusiones será porque te llamo? Es una emoción que crece piano, piano Estimilarte y estén más cerca Si estoy bien, será porque te llamo Yo canto a ritmo, en el momento el tuor respiro Es primavera, será porque te llamo ¿Cada una estrella? Pero dime dónde somos ¿Qué te frega? Será porque te llamo E vola vola si va, siempre que un alto si va E vola vola con me, el mundo es andato porque E se el amor no hay, basta una sola canción Para que confusión, por dentro de ti E vola vola si va, siempre que un alto si va E vola vola con me, el mundo es andato porque E se el amor no hay, basta una sola canción Para que confusión, por dentro de ti No lo puedo, ¿qué cosa hay de sano? Es una canción, será porque te amo Se cae al mundo, entonces discutamos Se cae al mundo, será porque te amo Dici mi forte, es también más vicino Es así bello, que no me parece verdad Se el mundo es malo, ¿qué cosa hay de extraño? A poco y a poco, al menos nos llamamos E vola vola si va, siempre que un alto si va E vola vola con me, el mundo es andato porque E se el amor no hay, basta una sola canción Para que confusión, por dentro de ti E vola vola si va, siempre que un alto si va E vola vola con me, el mundo es andato porque E se el amor no hay, basta una sola canción Para que confusión, por dentro de ti E vola vola con me, el mundo es andato porque E vola vola si va, siempre que un alto si va E vola vola con me, el mundo es andato porque E se el amor no hay, basta un alto si va, siempre que un alto si va E se el amor no hay, basta un alto si va, siempre que un alto si va E confusión, será porque te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video